Amor Nació del alma, sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de paz. Amor que mis besos despertaron en ti, pasión que llevó a tu corazón y al solas. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, amor. Amor, amor. Nació de ti, nació de mí, la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor.